¿Qué es el administrador de la Fiscalía de Prevención del Delito? ¿Qué es el administrador de la Fiscalía de Prevención del Delito? El tema de la implementación de extintores con fecha vigente y la tercera es verificar si es que las autoridades emplazadas, como es la Gerencia de Infraestructura, la Gerencia de Desarrollo o la Dirección de Cultura de Cajamarca, han iniciado los trabajos de mantenimiento o reforzamiento del muro, el muro de adobe que está a punto de colapsar o bien para el Girón Amazonas o bien hacia el mercado, lo cual implicaría un riesgo latente para la integridad no solamente de los comerciantes sino de las personas que acuden diariamente a este mercado. Lo que se está evidenciando en este momento es que no se ha dado cumplimiento a ninguna de las recomendaciones formuladas por el Ministerio Público. Es decir, el muro sigue en las mismas condiciones que en las que fueron inspeccionadas por Defensa Civil, bueno, las vigas siguen también en las mismas condiciones y los comerciantes que se ubican en la parte baja del muro siguen trabajando, siguen elaborando, pese a que se ha insistido en la recomendación para que evacúen y abandonen ese lugar toda vez que en cualquier momento ese muro podría venir hacia abajo. No hay ningún impedimento para que se haga esta obra. Ya el Ministerio de Cultura ha emitido el informe técnico respectivo autorizando la realización, la ejecución de las obras y ya la directora ha comunicado esto a la Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. ¿Qué fecha tiene? Acá lo tiene el señor abogado, ¿qué fecha tiene la comunicación? El 9 de julio se ha mandado ya la autorización. El 9 de julio, sí. Nosotros hemos solicitado la aprobación el día 17 de julio y nos llega el documento de aprobación el día 30 de julio. Entonces, desde esa fecha estamos nosotros, es el día de ayer. ¿Recién ayer han recibido la autorización? ¿No es como el señor acaba de decir, de repente, un error? Sí, pero lo que nosotros tenemos es esta cable, que esto es el documento. Entonces, a partir de este documento nosotros estamos iniciando acciones. Primero, para ver el presupuesto, porque necesitamos 90 mil soles para cambiar este muro y 160 mil para otras actividades que están en la parte posterior. ¿Puede decir como el señor de la dirección desconcentrada manifiesta que tienen ya 20 días ustedes emitir un documento? Se ha equivocado, ¿no? Pero yo le estoy mostrando el documento. Sería bueno que ustedes tengan la lectura de esto. Nosotros no hablamos sin documento, es lo importante. Esto ya debió iniciarse hace mucho tiempo, si no teníamos la dificultad del área de cultura. Claro, lógicamente que nosotros necesitamos el permiso del Ministerio de Cultura. Sin ese permiso nosotros no podríamos, porque nos pueden entablar un acto judicial. Por eso es que cumplieron con los requisitos del expediente técnico que propone la municipalidad y de la aprobación que nos da ya el Ministerio Público, nosotros en este momento ya tomamos acciones. Sin embargo, ya deberían haber tomado acciones ya también, ¿no? La defensa civil tiene que estar atrás de esto y tomar acciones para que la gente evacúe. Tiene que evacuarse. Ahora, la preocupación lógicamente es que hay gente que vive de esto, del negocio, de la venta comercial. Entonces, ellos dicen, ¿pero por cuánto tiempo? Pero lamentablemente, como trabajamos nosotros de acuerdo a la normatividad y que eso tiene sus plazos y sus tiempos, va a tener que demorar un tiempo prudencial que nos permita, lógicamente, que vamos a tratar de agilizar todo, pero que nos permita, en el menor tiempo, hacer las obras que deberían realizarse de acuerdo al expediente y la gente, no sé, de todos modos, coordinaria con la asociación que ellos tienen acá para que puedan reubicarlos, en todo caso, y que ellos también no sean afectados en su ingreso económico. ¿Cómo se tendrían que evacuar? La zona de acá de influencia es bastante grande, ¿no? Bueno, tendríamos que evacuar más o menos desde la puerta de entrada, toda esta zona, porque aparte de que la zona de influencia es grande, va a haber, pues, polvo, va a haber incomodidad, y vender también, en esas condiciones, lógicamente, que no es bueno para el resto de la población que compra. Por eso es que tenemos que sentarnos en este momento ya con la administración y con la asociación de todos los colores, para que esto les informe y la venta adecuada sea, pues, en la parte que no llegue el malestar de la obra. ¿Habría la posibilidad de cerrar el mercado para que haga rápido el trabajo? Habría que evaluar esto de acuerdo a las... ¿Polvo más, no? Sí, pues, pero nosotros vamos a procurar utilizar el agua y minimizar la cantidad de polvo, ¿no? Para que esto... ¿No hay intención de cerrar el mercado? No creo. Cerrar ya sería un extremo, pero que tendría que estar muy bien sustentado, ¿no?